El negro, el negro, vela subasorca 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 Hay bien la cota de... ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo el burro de la cota como siempre Sacándole de la duda que usted tenga Porque muchos decían, ay no existe la calle Cabo Catoche Aquí estamos en la calle Cabo Catoche Lo que voy a buscar es la calle Cabo Quinche y Cabo Treche Yo digo que si existen, ahorita lo busco El negro, el negro, vela subasorca 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 Hay bien la cota de Oaxaca vive un negro conocido Tiene el odianto este grande pero cuando él se ríe Siempre vela subasorca Y siempre vela subasorca Y siempre vela subasorca Ay, 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 ay